Amigos, el día de hoy me encuentro con Saúl, el Canelo Álvarez. Previo a que se dé el pesaje, ya faltan pocas horas, pero queremos conocer el aspecto más humano del Canelo. Así que me gustaría que nos platicaras, primero que nada, muchas gracias por esta entrevista. Que nos platiques cómo es tu semana, ya que llegaste aquí a Las Vegas, ¿es relajada, estás, digamos, haciendo algo para el aspecto mental, meditación, o cómo lo manejas tú? No, tranquilo, yo creo que ya tengo la experiencia de tener estas peleas. Solamente esperar con paciencia el día de la pelea y estar tranquilo repasando todo lo que hicimos en la preparación, pensando en cómo será la pelea, es lo único que pensamos toda esta semana. Por ejemplo, ¿ves videos o algo que te motive The Vox? ¿O mejor prefieres distraerte y ver otras cosas, ver una serie, una película? No, serie, película, otras cosas, otro tipo de cosas, pero siempre en la noche antes de dormir visualizando lo que voy a hacer, repasando lo que voy a hacer en la pelea. La noche antes puedes dormir, digo, cualquiera estaría nervioso o tal vez tendría un poco de insomnio, ¿tú puedes dormir el día antes? Mira, yo creo que las primeras veces siempre es cuando pasa eso, ¿no? Pero ya cuando tienes la experiencia, pues ya, duermes tranquilo, sabes que el día tiene que llegar, ¿no? Yo me siento tranquilo, duermo bien y pues nada más esperando el día. Me pasas luego el tip de cómo dormir sin insomnio, por favor. Y, por ejemplo, después del pesaje, ¿no? Que ya obviamente tienes que recuperar todo ese peso, ¿puedes comer? Porque a veces cuando, por ejemplo, haces una dieta, algo muy estricto, después casi ni te entra la comida, ¿no? Si no, se dicen que se te hace el estómago chico, entonces primero tomas líquidos, lo asientas para que se ponga otra vez normal y luego ya le metes comida, ¿no? Lo que son carbohidratos, proteína para agarrar fuerza. Y todo lo que tienes que comer o que comes después, me imagino, va muy estricto con lo que te va diciendo tu nutriólogo. Por ejemplo, si tú tienes antojo de algo, ¿puedes hacerlo o él te va indicando qué es lo que tienes que consumir? No, no, no puedo comer todo lo que yo quiera, nada de grasas, nada que me vaya a caer mal, porque ahí es donde se puede perder la pelea. Puedes hacer una gran preparación, pero en la comida puedes perder. Entonces, tenemos que comer lo indicado para llegar bien, para llegar fuerte, para que el cuerpo agarre puras cosas sanas, pura vitamina, proteína, carbohidrato y esté fuerte. Y finalmente, el día de la pelea, ¿cómo es para ti? ¿Te despiertas temprano o puedes descansar? ¿Tienes algún ritual? ¿Algo que hagas en específico antes de pelear? No, me despierto hasta que pueda, ¿no? A veces me levanto muy temprano, a veces muy tarde, desayuno y trato de caminar un poco para desentumirme. Pues muchísimas gracias, Saúl. Y obviamente invitando a la gente a que vea esta pelea el sábado a las 10 de la noche por Azteca 7. Les pues manda un saludo a nuestros amigos de la Casa del Boxeo. Claro que sí, saludos a todos los amigos de la Casa del Boxeo. Espero este sábado estén presenciando esta pelea y disfruten de una gran pelea.